Cómo te llamas, baby, desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Cómo te llamas, baby, desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, jueves ese pum pum girl De una oficina cuando baila quiere que el mundo no la vea, I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, jueves ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea, I like you pum pum girl Mete la pena, renalina, mete la pena, renalina, mete la pena, renalina, 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 renal No, no, yo creo que como ella nos menea, me cansa pum pum, girl Tiene adrenalina y me dé la pista, me quédame lo que sea I love you, pum pum, girl Hey, de ti que estás solita, acompáñame La mancha de nosotros, tú lo sabes De gana me dan, 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 de bollarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve un bebito Tengo que arrestarte porque pienso inobediente Tú tienes criminality, pero te doy fatality Viviste la película flotando y grabis Ña y pones la rega, tengo que obedecer Mami no tiene pausa, que no que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atras Échale, échale pa'lante Conza y mata, yo creo que como ella nos menea Me beca pum pum, girl Tiene adrenalina y me dé la pista, me quédame lo que sea I love you, pum pum, girl Se tiene adrenalina y me dé la pina en adrenalina Me dé la pina en adrenalina y me dé la pina en adrenalina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!